Ramallo, señoras y señores, se le devolvieron más Ramallo. No sostuvieron bien el Ramallo, el surdazo a Lujo y qué golazo. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Que viva mi patria Bolivia! ¡De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia! ¡Feliz cumpleaños, Rodrigo! ¡Qué golazo! ¡Ligurra, señoras y señores, con todo! Va Al Garañás, encarga Al Garañás. Dijo para Marcelo Martins, está también llegando Fernández, se viene Martins, se remata abajo. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Que viva mi patria Bolivia! ¡De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia! Tocando para González, devolvió para Ábrego. Silvio Víctor, lo tiene Ábrego en el área. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Abregol! ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí. ¡Que viva mi patria Bolivia! ¡Abrazo de gol para Ábrego! Todo lo fueron, señoras y señores, a abrazar. Por insistencia, señoras y señores. Por perseguir esa pelota. Por rogarla por perdida. Anota a Víctor Ábrego, el tercero de Bolivia. y la selección se rehace y suma la tabla de colocaciones ahora si aprieta el puño derecho boliviano, un golazo de abrigo ha sentido la fuerza de los paraguayos en ataque quedó solo atención al partil boliviano viene para Fernández, abajo golazo gol 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 sí, 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 sí sí, 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 sí que viva mi patria Bolivia de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia y esto que quería ver el boliviano jugar bien en la selección señoras y señores la salida dijo de Carano Paraguay mal parado y llega Roberto Carlos Fernández en su brazo bajo ni la vio Silva, se tiró por si acaso y Fernández que celebra el abrazo de gol de todo el país canta hincha, canta hincha apoya la verde la verde esperanza está goleando Bolivia 4 a 7 la salida de Carlos gracias por ver el salida de Carlos Fernández avión la bruja